El joven que no sabe tratarle bien a la madre, no va a saber tratarle bien a la mujer. Porque quien no honra, ama, valora a la mujer que le dio a luz, ¿qué se va a esperar la que llega de la calle? Si no tiene una palabra de cariño, si no tiene amor, si no tiene nada para su madre, la que le dio a luz, ¿qué se va a esperar de la que llega de la calle? Nada. Nada, la mujer que no respeta al hombre de novio, ¿qué se va a esperar cuando estén casados? Nada, olvídate que esa mujer te vaya a respetar. Mucha gente se piensa que en el matrimonio se resuelven los problemas, el matrimonio lo que hace es intensificar los problemas. Y antes os enfadabais y cada uno a su casa y a su cama, ahora casados os enfadáis y estáis soportándoos en la misma casa y en la misma cama.